Viernes, en la Peña Misionero y Guaraní sobre la calle Buenos Aires al 1546, a partir de las 22 horas se presenta Tito Molina, en tanto que el sábado en el mismo lugar y en el mismo horario hará lo propio Andrés González y se anuncia que para las 23 horas se servirá un locro criollo. El viernes también el Centro Cultural Vicente Cidade cumple 27 años junto al arte, por eso lo festeja con una exposición colectiva de artistas plásticos misionero. Será en la Sala Kowalski a las 21 horas, con invitación abierta y gratuita a todo el público. Sábado El sábado 19 llegará desde la Capital Federal la banda Gativideo para presentar su primer disco Colorama. También estarán La Playa del Uber y Data Vives, a las 22 horas en Espacio 3 de Febrero, Cito en 3 de Febrero al 1660. También el sábado, la Orquesta de Cámara del Parque del Conocimiento interpretará la Sinfonía Nº 8 de Beethoven, el concierto en re menor para piano y orquesta de Bach a cargo del solista Marcos Domanchuk y Danzas Húngaras, con dirección del maestro Emilio Rochol, el sábado a las 21 horas en el Teatro Lírico. Más tarde, cerrando el sábado, Fiesta Retro en la Aventura, la segunda del año de la mano de Flavio Bogado para hacer sonar los clásicos ochentosos y los que explotaron en la década de los 90, todo a partir de las 23 horas a orillas del río Paraná. Domingo En la Iglesia San Antonio se presenta el coro estable del Parque del Conocimiento a las 21 horas, con el concierto coral latinoamericano, será bajo la dirección del maestro Nicolás Albornoz.